Aquí no se le puede dar una facultad ilimitada a los bancos, a las instituciones financieras para que por sí y ante sí decían cuáles son los costos de administración, cuáles son las cuotas que pueden cobrar y que los clientes simplemente tengan que aceptarlo como si fueran rehenes de contratos que les son impuestos. Nos encontramos reuniendo la firma para el requerimiento del Tribunal Constitucional. Habíamos presentado ya este proyecto de ley hace algunas semanas y vamos a insistir en que se ha puesto en tabla, que establece de manera clara y inequívoca algo que nos parece fundamental. Primero, que por ejemplo cuando se quieren fijar costos de mantención de las tarjetas de crédito se establezcan parámetros objetivos, precisos y determinados que permitan saber exactamente en qué consisten esos aumentos los costos de administración que se quieren traspasar a los usuarios. Y en segundo lugar, que dichas cláusulas no puedan ser modificadas de manera unilateral por las instituciones financieras y por los bancos, sino que tengan que hacerse de manera concordada con los clientes.